Con su permiso señores Voy a pasear un rato Por ahí viene Jorge Rosas En una 4x4 En su camión de tarroja Que polmadera levanta De tanto polvo que lleva Ya más bien la droga el balcador Si quieren ripar su suerte Otra vez trae el pinche foco colgando Jorge la 4x4 Jorge apuesta esta subida Al estilo Guanajuato Comenzó de jardinero Nomás cultivando flores Aprendió bien el oficio Él se lleva las mejores Que retomben por las calles Los estereos con la banda Y que se sigan paseando Jorge Rosas y Miranda De la casa Porque es muy dicha No se juegue el chuzo porque está bien larga, eh. No les doy más por menores. Por respeto a sus familias. Pero esa pista que llevan. Más de cuatro los envidia. Espera, espera, espera. Se va la doble cabina. Se va la cuatro por cuatro. Miranda pa' Michoacán. Y Jorge pa' Guanajuato. Que retumen por las calles. Los estereos con la banda. Y que se sigan paseando. Jorge Rosas y Miranda. A ver a qué hora se te antoja darte cuenta que en ti me paso pensando. Ya me estoy desesperando. Una cosa nada más quiero aclarar. Parece que si me ignoras más y más me estás gustando. Oye, está más guerra, eh. A ver a qué hora se te ocurre hacerme caso y me regales un besito. Un besito y un abrazo. Yo con eso me las voy a averiguar. Pa' que sientas que es en serio y no te quiero para un rato. A ver a qué hora se te antoja hacerme caso y te das cuenta que este amor no es del barato y lo encuentras en la esquina. Te lo aclaro desde ahorita. Tú me gustas como pa' toda la vida. A ver a qué hora es conmigo eres accesible. Por esos ojos y esos besos yo me moriré en la raya si es posible. Cuando estés entre mis brazos, te lo juro, ya no habrá quien te lastime. No dejes pasar más tiempo. Te gusto o no te gusto, solo dime. A ver a qué hora se te antoja hacerme caso y te das cuenta que este amor no es del barato y lo encuentras en la esquina. Te lo aclaro desde ahorita. Tú me gustas como pa' toda la vida. A ver a qué hora es conmigo eres accesible. Por esos ojos y esos besos yo me moriré en la raya si es posible. Cuando estés entre mis brazos, te lo juro, ya no habrá quien te lastime. No dejes pasar más tiempo. Te gusto o no te gusto, solo dime. Hay que darle gusto al gusto mientras pueda. Estapando botesita y también botellas. Para andar contento no le busco tanto. No me importa si es tan contento, ya no la piensa. Las derrotas y caídas me han marcado. Pero cada vez me levanto más bravo. Aquí me encontré en colombia y no me dejo los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado. Yo arrepando y gozo la vida pa' que no me cuenten y me echen mentiras. Seguidome en fiesto con lo que aceleré. Y gracias a Dios por tan lindos placeres. No todo es el jale, por eso disfruto. Pues de vez en cuando hay que darse un buen busco. Si el dinero es mío, no quieran mandarme porque será alegre. Es mi vicio más grande. Las derrotas y caídas me han marcado. Pero cada vez me levanto más bravo. Aquí me encontré en colombia y no me dejo los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado. Yo arrepando y gozo la vida pa' que no me cuenten y me echen mentiras. Seguidome en fiesto con lo que aceleré. Doy gracias a Dios por tan lindos placeres. No todo es el jale, por eso disfruto. Pues de vez en cuando hay que darse un buen busco. Si el dinero es mío, no quieran mandarme porque será alegre. Es mi vicio más grande. 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 Ante a mí y al corazón Tú me has robado la paz del alma Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira, ay, que te amo Y te adoro sin cesar Tú me has robado La inquietud del alma Tú me has robado La paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira, ay, que te amo Y te adoro sin cesar Si hay mujeres, mujeres Ya te traje serenata, mamacita Pero con la banda del descuido, oiga De Don Cruz Bizarra, oiga ¡Cayegua! Tú me has robado La inquietud del alma Tú me has robado La paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira, ay, que te amo Y te adoro sin cesar Derecho, patrán Derecho, patrán Las cosas de la edad Por lugar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Y ahora dicen por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien Que a alguien Adornas Con tu sonreír Y ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame